IN, ON y AT, además de referirse al tiempo, se pueden referir a lugares y es ahí cuando las traducimos como EN en español. Para saber cómo usarlas vamos a ir de lo más general a lo más específico. Comenzamos con el IN. IN lo vamos a utilizar para lugares grandes como por ejemplo países o ciudades. I live in Spain o I was in Rome. También para indicar lugares que son cerrados, acotados. Por ejemplo, I was in the class. Y también cuando indicamos dentro de. The dog is in the water. También usamos IN con medios de transporte en los que vas sentado y no te puedes pasear. Por ejemplo, in the car. ON lo usamos para referirnos sobre todo a superficies. Por ejemplo, on the table. The book is on the table. Sobre la mesa. Y también lo usamos con medios de transporte. Pero en este caso aquellos en los que sí te puedes pasear. Por ejemplo, on the plane o on the bus. Y AT es mucho más específico. Lo usamos para indicar por ejemplo una dirección concreta. AT 52 Oxford Street. También para indicar un lugar de encuentro muy concreto. Por ejemplo, at the bus stop. Para hablar también de destinos. I am at home. Y para eventos. Como por ejemplo, at the concert o at the meeting. Espero haberte aclarado la duda. ¿Te animo a dejarme algún ejemplo con cada una?